A veces, cuando en alta noche tranquila, sobre las teclas vuela tu mano blanca, como una mariposa sobre una lila, y al teclado sonoro notas arranca, cruzando del espacio la negra noche, filtran por la ventana rayos de luna que trazan luces largas, sobre la alfombra y en alas de las notas a otros lugares vuelan mis pensamientos, cruzan los mares y en gótico castillo, donde en las piedras musgosas por los siglos crecen las piedras, puesto los codos ambos en tu ventana, miramos en las sombras morir el día y subir de los valles, la noche umbría y soy tu page rubio, mi castellana, y cuando en los espacios la noche cierra, el fuego de tu estancia los muebles dora, y los dos nos miramos y sonreímos, mientras que el viento afuera suspira y llora. ¿Cómo tendréis las alas en sueños vanos, cuando sobre las teclas vuelan sus manos?